No sé cómo describir a nuestro invitado de hoy, es músico, es escritor, es cronista, es parte de la historia, no de la música de este país, sino de este país, y además es un extraordinario papá, esto es Caldo de Cultivo. A veces nos preguntan que quién compone en Botellita de Jerez, decimos que es Botellita de Jerez, es como una especie de caldo de cultivo, ahí entonces echas un montón de bichos, engordan y crecen. Y nuestro invitado estrella es Armando Vegajil, gracias por venir mi querido Vegajil. Se me hizo ojito de Remy ahorita de todo lo que dijiste, muchas gracias. ¿Y exageré? Pues mira, sabes que por alguna circunstancia mágica, existe la magia y los... Los no creyentes dicen que eso es una payasada y que tiene que ver con el azar y hay reglas científicas, pero he llegado a un lugar inimaginable, sobre todo con Botellita de Jerez, que me puso en un momento decisivo de la historia. De repente dicen que nos adelantamos a nuestro tiempo porque hablamos de la mexicanidad, rescatamos la cultura de nuestros papás, que era detestada por el rockero, entonces pasaron muchas cosas, pusimos un lugar muy importante que era Rocotitlán, que se volvió el centro gravitacional de una cosa que pasó en el rock en los ochentas. Pero pues yo llegué, yo llegué y sí, lo digo sin falsa modestia, sí Botellita es parte de la explicación de lo que está ocurriendo ahorita, aunque mucha gente ya no sabe quién es Botellita. Nos referimos al grupo más excelso, exquisito, reciclado, que hay en el rock nacional. Pero está el efecto de lo que ocurrió, hubo un sisma ahí, súper... Por tantito, bueno, yo agradezco a mis dos compadres, al... ¡Ay, estoy pegando al micrófono! Al Mastuerzo y a Sergio Araú, que nos juntamos, hicimos un triángulo muy complicado. ¿No? Ya sabes, los tres puntos así en tensión constante. Pero pues sí les agradezco a ellos y sí, pues, estoy en un lugar que agradezco y bueno, que lo hayas dicho tú, pues bueno, óyeme, óyeme. Óigame usted. Óigame. Lo han trabajado mucho, es decir, esta cosa de adelantado a su época, me acuerdo alguna vez que entrevisté a Andrés Calamaro, que me decía, es que yo no sé por qué en México no asumen la cumbia, la cumbia vichera, como le dicen en Argentina, lo tienen muy bien asumido y aquí siempre fue una cosa como de... Esta cosa de lo naco chido que ustedes sacaron, en ese entonces era súper avanzado, ahora ya asumimos y pasan cosas que incluso a mí no me encantan, porque yo respeto mucho la música de Los Ángeles Azules o Los Ángeles Negros o incluso Los Bukis y que ahora se presentan en Vive Latino como una especie de chiste, ¿no? Como de, ah, bueno, pues, está cotorro, pero ustedes asumieron como esta cultura desde un principio. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino? Teníamos que ver con esta cosa de la búsqueda de nuestros papás y un poco el asco que le hacía justamente como los rockeros, le hacían como asquito o ascote, no a todo lo que tuviera que ver con esta música y sobre todo la cumbia que era la representación de los nacos. Justamente, lo naco es chido, ¿no? Entonces, como cuando nosotros lo asumimos también era un momento de crisis, ¿no? Arau se había salido, estuvimos como nadando en un vacío aterrador y vimos como en la cumbia una posibilidad de acercarnos a las masas, a las grandes masas, ¿no? Entonces, nos costó muy caro. Fue una osadía. Claro, y de hecho no importa lo que te voy a decir, porque, bueno, cuando nosotros lo hicimos, tocar cumbias era pecado, capital. Pero ahorita es como... Ya no es cuestionador. Estuvo muy chistoso, porque sí fue peligroso. De hecho, sí nos costó mucho, pero ahorita es como normal. De hecho, no tiene que ver lo que está pasando ahorita con lo que nosotros propusimos. Hubo un vacío y de repente ocurrió. No sé cómo ocurrió, creo que tiene que ver con la industria, que está como ahorita muy desgastado el asunto, tienen que voltear los ojos hacia otras cosas que ya existen, que ya fueron comprobadas como exitosas o dejaban la navarro. Entonces, claro, pues, Los Ángeles, la cumbia, Paquita, la del barrio, ¿no? Que son, digamos, ahorita ya son cosas como... No pasa nada, son simpáticas, exacto. Yo no estoy en contra ni de la simpatía, ni de la melancolía, ni de la nostalgia. Entonces, hay reuniones y, no sé, las bandas de los ayeres tocan, se reúnen. Está bien, pero creo que hay que dar el siguiente paso. Había un factor también de mucha inteligencia, que quiero hablar de eso más adelante, pero en Rocotitlán yo conozco, tú sabes, muchas bandas que vienen y van y luego se juntan con otros. Está bien, ¿no? Como que se mueva la música y que ahora lo puedan hacer en un tiempo en MySpace, en Spotify, lo que tú quieras. Pero la generación de músicos que se crearon en Rocotitlán son los que, curiosamente, siguen ahorita. O sea, tuvieron que realmente rifársela para hacer eso. ¿Cuáles fueron las bandas que ustedes veían en ese momento que decían, esta banda lo tiene y que ahora sigue estando ahí? Pues, por ejemplo, las insólitas imágenes de Aurora. Después Caifanes. Que después se volvieron los Caifanes, sí. Sí, sí, no, pero fue muy como... Yo cuando los viera, dices, qué raro, qué extraño está esto, ¿no? O Los Tacubos, o La Maldita. La Maldita como que ellos tenían una claridad súper impresionante, ¿no? Había un discurso. Que sostuvo una manera de hacer música, pero cuando los veían, ellos son, ¿no? Había señales muy padres. También había bandas que fueron muy luminosas y muy importantes que después se extinguieron. Pero creo que lo que pasó, o sea, en ese momento, en el estar en ese momento, era muy importante. Digo, a lo mejor de repente cuando volteas, todo lo que ocurrió no tiene aparentemente una resonancia con lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahorita a las bandas como que les gusta cantar otras en inglés, no a todas, afortunadamente, pero, ¿no? Como el discurso sostenido, sin raíces, como en el aire, flotando, etéreo, que no está mal, ya decía Humberto Eco, que no podías estar tú, ¿no? Le decía una señora planchando, oyendo canciones de Joan Baez sobre Nicola Embargo. Sacro y Bancetti. Sacro y Bancetti. Que había canciones y música que eran útiles para ciertas cosas, pero las otras, las que hablaban sobre lo que está pasando, pues, tenían también un lugar ahí en las cabezas, en los tocadiscos y en los conciertos. Y ahora no. Entonces, como que esto se ha extinguido. Y bueno, aparte es como impresionante en un país como este, que se está desangrando. Justo lo que se va a decir. Que se está cayendo a pedazos. ¿Dónde está? No, no, bueno. Pero entonces no hay un soundtrack de lo que está pasando. No tenemos nuestra música. O a lo mejor ese es el soundtrack, ¿no? ¿El vacío? Está muy loco. Puede ser como una explicación de, sí, hay un vacío emocional, intelectual, de activismo. Hay un vacío muy aterrador. Y yo creo que esa es un poco la esencia de lo que está pasando. Vacío. Quiero justo hablar de eso. Como hablábamos de retomar la idea de la protesta. Justo en un país como México, que desde hace muchísimos años tiene un montón de cosas que denunciar, de lo cual llorar, de lo cual dolerse, de lo cual quejarse. O reírse. O reírse. Ustedes lo hicieron. Claro, sí, sí, sí. Lo siguen haciendo y hay algunos. Pero hay algo que falta en este asunto de el mexicano es muy chistoso, muy creativo, muy ingenuo. ¿Dónde está la producción de denuncia, incluso con humor, en la música? Hacemos una pausa, regresamos. Regresamos, estamos con Armando Venga. En las colas te aprietan, te pican, la cartera te van a volar. Suidas, pujas, te arriman, te alejas, que a mi modo me voy a quedar. ¿Quién habrá invitado a quién? Ustedes, a los panchitos, a los panchitos, a ustedes. Esos que son. Y si esto es el rock, entonces que lo despierren de México y guácala. Porque eso no le lleva ningún consuelo ni nada a los mexicanos. Es que están juntos la belleza y el horror en el sentido de que sí hay producción de literatura en diferentes géneros. Poesía, cuento, novela, ensayo, que hablan de la violencia. Pero una cosa es hablar de la violencia dentro de tu producción literaria y otra cosa es la denuncia. Y creo que en la denuncia estamos débiles. Es decir, a veces veo, y tú me corriges y no, si estás en desacuerdo está muy bien. Pero de pronto veo que marchas, movilizaciones, ¿dónde está el discurso? El discurso es de norte a sur, de este a oeste, protestaremos cueste lo que cueste, o la lucha sigue cueste lo que cueste. ¿Dónde está el discurso? ¿Dónde están ustedes también ahí? Sí se necesita como, no sé, alguna idea orgánica que, este, pues que haga que justamente, no sé, hay como, mira, hay como esta queja que dicen, sí, salimos a las marchas, los 43, marchas masivas, y de repente todo se volatiliza. No es que el problema esté en nuestra debilidad o en nuestra incapacidad de organización, sino que igual estoy de acuerdo un poco contigo, bueno, mucho contigo, es que falta una como plataforma que explique a dónde vamos y qué necesitamos, ¿no? ¿Y hasta dónde llegamos? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Y por qué no vamos a dejar de intentarlo? Sí, bueno, por ejemplo, Buscaglia, es que este teórico fabuloso, él decía que, por ejemplo, en los casos, no sé, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Hay una, Colombia no está solo, había como una red internacional que le daba como un soporte a lo que estaba pasando, y siento que en México estábamos como, pues, como abandonados, estábamos viviendo como un rollo muy de, de, no de apatía, ¿no? La gente, la gente dice, la gente opina, la gente, ¿no? Pon el dedo. Por ejemplo, el caso de Marcelino Perelló, que me pareció, yo, la respuesta a mi versión interesante, sí hay, sí hay una sustancia, digamos, las redes hicieron algo que no hubiera ocurrido, pero sí hay una postura, sí hay una necesidad, sí hay una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Plaqueta, que a mucha gente le parecía como una tontería, me parece muy importante porque es un paso importante, es un primer paso, se puede, hay opciones, tú tienes derechos y si los ejerces o no es ya también un rollo de voluntad. A mí me gusta más lo que hizo Benito Taibo, que siendo amigo suyo con Marcelino Perelló dijo, a ver, no estoy de acuerdo. Claro. Ok, híjole, tenemos siete horas más para platicar. Vamos a seguir platicando con Armando Beagil. De las entrañas mismas de Naucalpan, surge un grito violento que invita al exceso. ¡Ya la reventó! Insisto, necesito muchas más horas para platicar con Armando Beagil de todo lo que nos tiene que contar. Platícanos de tres cosas. Tu faceta como escritor al lado de Beatriz Rivas, de también la música de las esferas y de lo que ha sido para ti la paternidad que también se ha traducido en tu trabajo literario y musical. Son tres cosas. No te extiendas mucho porque tenemos poco tiempo. Sí, ya sé. Bueno, de la escritura, pues tengo ya 31 libros publicados. Hubo una aventura muy fregona con Beatriz Rivas y Aileen Truax, que ella es una periodista que trabaja en Estados Unidos, en Los Ángeles, y su tema principal son los dreamers, ya estos chavos que nacen allá, que sus papás son ilegales y luego que si cruzan ya no pueden regresar y que han hecho una movilización súper poderosa, cuestionadora y subversiva. Bien padre. Y ella tiene una vena de escritora que nadie nos imaginábamos. Yo medio sí me la solía porque tiene un sentido del humor muy vivo y muy poderoso cuando escribe. Le dije a Beatriz, oye, vamos a hacer, en serio vamos a hacer una novela sobre ese tema de la caducidad del amor y vamos a invitar a Aileen. Bueno, de verdad fue una cosa súper loca porque Beatriz y yo estábamos, y Aileen también, estábamos haciendo cosas extras, otros libros, no extras, eran nuestras chambas centrales, y apareció la posibilidad de hacer la novela y nos fuimos a una velocidad, fue impresionante. En seis meses ya teníamos la novela terminada, a tres voces. ¿Seis meses? Sí, no, no, fue loquísimo. Fue loquísimo. Y quedó muy bien, yo estoy muy contento, muy, muy, muy contento. ¿La música de las esferas? La música de las esferas es mi libro más reciente, mi libro más personal. Mi papá, mis grandes amigos muertos, mis grandes enemigos vivos, y toda mi experiencia afectiva, intelectual y espiritual con la música, y por lo que me ha llevado a ser quien soy, cosas muy feas, muy dolorosas, y cosas así, maravillosas, sí, que iluminan todo, pues. Finalmente, y una parte súper lúdica y súper divertida de Armando, cuando el marciano y el cien pies, ahorita nos va a explicar, cuando te convertiste en papá, te volcaste mucho a la literatura de niños y al lenguaje de los mocos, de los marcianos, cuéntanos un poco de eso, y nos echamos un par de canciones, de lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Tres años después, dos años después de que se escriba niños, apareció mi niño. Andrés, él apareció porque él apareció, o sea, no le, no nos preguntó. ¿O qué dijo? Ahí les voy, cabrón. Aquí estoy, aquí vengo, ¿no? De repente ya sabes, alguien me dijo, este, que uno no tiene los hijos porque uno lo, lo, lo quiera, sino porque uno lo necesita. ¡Oh! Qué bonito. Es chistoso, porque Andrés cuando me escucha, cuando me escucha cantar, como que, sí le gusta, pero como que le da cosita y como, está chistoso, está padre. Y estás apenas empezando con el pensamiento de Andrés. Sí, bueno, ahorita sus conexiones neuronales dijeran, ¿no? Los terapeutas están, chuc, chuc, chuc. Y son, es bien loco porque, cuenta que cuando hace conexiones salen chispas así, que te iluminan. Es muy loco. Vivir, vivir el proceso de crecimiento de un chamaco es, es maravilloso. ¿Qué les parece si, en este momento yo, como dicen comúnmente, me paso a retirar, los dejo con Armando Vega Gil, con esta luminosidad, con esta inteligencia, con este dolor, con esta protesta también que ha sido tan importante para nuestro país y que ellos fueron precursores. Digo ellos porque, porque estabas tú con tus compañeros, que ojalá que existiera una tradición todavía de eso y sobre todo en este momento que está viviendo este país. pero cántanos canciones divertidas de marcianos, de cien pies, de sopa verde, de mocos, de botellitas, si tú quieres, de tu propia autoría. Yo no me hago responsable, yo me retiro y te agradezco y te doy un abrazo porque eres un sol. Gracias por venir. No tú. Me voy, ¿eh? Ahí se ven. Había una vez un marciano y un cien pies. La enlirán laraban, cantaban y bailaban. Vivían dentro de un huevo que era un barco viejo y nuevo. Por las tardes dormitaban, por las noches navegaban. Pero anteayer el cien pies armó una riña. Quiero volver a mi casa en la campiña. Con suavidad el marciano dijo ¡Vamos! Si eso es verdad, ya está. Giró con un golpe de timón el rumbo de su cascarón. El mar que era de cristal voló fue algo celestial y más allá un volcán explotó quema el plan desatóse ¡Uh! un huracán el gascarón se quebró y el marcianito se ahogó pues él nunca aprendió a nadar. Y al cien pies quedó un naufragio y esto suena mal pesagio. La Andirán naraba, nadaba y renadaba y después de varias lunas llegó una isla hecha de tunas. Caminó por cien sus playas que olían a dulce de pitaya. Esto es mejor que mi casa en la campiña tiene el sabor y el olor de mango y piñas. Se reprochó no es lo mismo sin marcianos ya que escuchó su voz. Las nubes que escupiera el gran volcán caray y sacaron me del mar cien pies soy tu amigo no me ves marciano con dos branquias de pez hay que bailar celebrar que ya juntitos están don marciano con don cien pies campiña y el mar son un mismo lugar donde todos van a cantar la 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 La, li, la, la, li, la, li, la, li, la, li, la. A de una vez un marciano y un cien pies La lirán la daban, cantaban y nadaban La lirán la daban, cantaban y nadaban